Música Música Tomado Ignaciela, para usted, para su compañero de mesa, para su familia, el plamantique le iba a cantar a la plaza, así que... Música Sé que me separe con el tiempo de esta vida, Música De mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarte de ti, será imposible decir, Música Quedernos con tanto amor, como yo con todos mis hijos, Música No existen dudas ni sedos, Música Decirnos con las miradas cosas que nadie podría, Sentir tu piel de mi piel, tus manos nunca las miras, Por todo eso que sentimos, mi Dios nos separa ni niña Música 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 ¡Gracias!